Hola chicos, me miro a otro bebé. Hoy me voy a jugar en mi cueva, acá, a Moscú, porque no se me traen las neces. Porque esta no es muy grande, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. aquí no me salgo ten ahora saco los trochis listo ¿por dónde va esto? Axie ya no me va esta pieza chicos cubrieten las siete piezas para uno de los chicos no cabe en el coma se puede ayudar esta no puede caer cuanta eso cae son manos cortitos chicas es la más su pie es la más chicos tan y da aquí aquí chicos muy bien chicos estamos haciendo muy bien chicos aquí quiero ayuda acá aquí creo que no chicos o chicos y da y da y da aquí 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 o pie aquí chicos ese pie aquí ese pie como que no aquí te pasa no sé otro otro ya me ocurrió este juego ya me ocurrió este juego perdón se ha ayudado al juego No, 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 no. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!